hola chicos buen día me da gusto volver a estar con ustedes un ratito grabando vamos a estar trabajando un poquito diferente les voy a estar haciendo estos vídeos y les voy a pedir que por favor suban fotografías de sus notas por favor entonces esto es lo que vamos a estar haciendo y vamos a hacer una actividad después de este vídeo donde van a evaluar diferentes condiciones y recursos de los cultivos para que conozcan a profundidad del nicho ecológico de un cultivo y entonces ver de qué forma se puede elevar la productividad bueno pues vamos a empezar vamos a compartir la pantalla para este para para esta actividad bueno entonces recordemos que ahorita estamos en unidad 3 el ambiente y el hábitat conceptos características e importancia le estamos dando mucha importancia a este tema porque es básico para entender todo lo demás entendiendo las condiciones y los recursos por las que compiten los organismos nos va a ayudar a entender entonces la competencia y diferentes tipos de interacciones entonces vamos a continuar con este tema el ambiente y el hábitat y recordemos que ya tuvimos dos vídeos uno sobre condiciones ecológicas y otro recordemos que aquí fueron algunas este vimos un mapa conceptual de las condiciones ecológicas que son factores ambientales que no pueden ser consumidos y también vimos otro de recursos ecológicos que son pues cosas u organismos que necesitan otros organismos y que por lo tanto pueden ser consumidos y se pueden acabar y por lo tanto puede haber competencia por esos recursos vimos esto y en esta presentación vamos a ver un poquito ya todo esto aplicado a las plantas a la digamos con un enfoque más ya aterrizado a la agronomía es muy importante que entendamos esto como agronomía es muy importante que es lo que necesita un cultivo en específico que pues esto nos va a estar ayudando a entender qué es lo que necesita un cultivo en específico que condiciones que temperatura que este ph en el suelo que fuerzas físicas del aire por ejemplo puede soportar en qué momento ya empieza a ser difícil para ese cultivo estar en cierta condición en qué rango entonces donde ya no va a empezar a ser tan productiva porque va a estar luchando para adaptarse a esa condición que sale de su rango y lo mismo con los recursos cuántos recursos necesitan por ejemplo de nutrimentos o de agua entonces es muy importante que nosotros conozcamos todo esto todos estos datos de nuestros cultivos para que entonces nosotros podamos ponerle el ambiente ideal de forma que sea el ambiente donde más productiva puede ser el cultivo vamos a ver entonces ejemplos de esto en esta presentación que son factores físicos y químicos del ambiente y su efecto sobre las plantas y en esta presentación entonces vamos a estar viendo diferentes condiciones y recursos que ustedes van a ir identificando como ya analizamos teoría en la teoría ecológica y ahora vamos a aplicar esa teoría ecológica a las plantas vamos a ver entonces primero vamos a hablar sobre radiación que es una que ya eso ya es un recurso ecológico porque la radiación un fotón que utiliza una planta ya no puede ser utilizado por otra planta aquí tenemos muchas de las equivalencias entre unidades que se utilizan para medir radiación fotométrica radiométricas y cuánticas es importante conocerlas para estar hablando de radiación entonces estamos vamos a estar hablando de pies bujía de watts de luxes de luces de joules bueno que es un watt es un ruido por segundo vamos a estar hablando de diferentes unidades solo para cuando hagamos referencia a ellas ustedes sepan de que estamos hablando bueno vamos a comentar algunos aparatos para medir la radiación solar son los luxómetros los solarímetros el sensor cuántico radiómetro lineal el espectro radiómetro aquí tenemos algunas imágenes estos los tenemos en el laboratorio de ecología y pues en algún momento vamos a poder utilizarlos para medir la radiación el luxómetro también tenemos por acá se está trabando permítanme todo en orden solo que había un pequeño detalle que había que arreglar entonces estábamos aquí en el luxómetro estos todos estos son instrumentos para medir radiación en algún de alguna forma aquí está el septómetro este también lo tenemos este igual habla de de radiación pero también de dióxido de carbono y otro tipo de indicadores que nos van a estar ayudando por ejemplo a ver la respuesta de las plantas ante ciertas concentraciones de dióxido de carbono o ciertas concentraciones de nutrimentos entonces podemos estimar cuánta fotosíntesis está haciendo en función de cuánto dióxido de carbono está consumiendo una planta entonces tenemos este tipo de instrumentos que vamos a poder estar utilizando para hacer este tipo de análisis ecológicos bueno ahora vamos a empezar ya con datos para ver la respuesta de las plantas en este caso la radiación esta es la respuesta en la tasa de fotosíntesis acuérdense esa capacidad que tienen las plantas de hacer fotosíntesis de una hoja a la intensidad luminosa entonces que tanta aquí tenemos la radiación solar va subiendo va subiendo va subiendo bueno más bien va subiendo hacia acá y la tasa de fotosíntesis que tanta fotosíntesis está haciendo la planta y vamos ah no es una hoja de una hoja entonces tenemos que entre más radiación haya fíjense cómo llega un momento por ejemplo aquí que es a los 3.500 pies bujía más o menos donde la tasa fotosintética llega al 100% a su máxima capacidad a la máxima capacidad que tiene la hoja y de ahí no va a crecer aunque la intensidad luminosa siga creciendo entonces esta sería la intensidad máxima que pudiera tener una hoja habría que ver de qué especies y todo para ser productiva y vemos como si tuviera por acá si nosotros tuviéramos un cultivo que tiene esta hoja pues por aquí la radiación solar pues no estaría pudiendo hacer su máxima capacidad fotosintética entonces este es un dato importante para nosotros aquí tenemos lo mismo pero ahora de una planta porque pues una hoja puede ser que esa hoja esté toda expuesta pero una planta tiene diferentes hojas que como vimos modifican la luz que llega a las hojas dentro de la misma dentro del docel de una misma planta entonces ¿qué es lo que pasa? pues va aumentando la radiación y en este caso ya se tarda un poquito más en llegar al 100% fíjense como aquí más o menos esto por acá todavía no llega al máximo y puede ser por estos fenómenos de de este de que va a haber sombras entre las hojas pero aquí ya llega más o menos a un punto donde ya no sube demasiado aquí vemos que podemos tener más o menos una radiación solar de 5500 pies bujía y ya vamos a estar teniendo la máxima tasa fotosintética que se pueda tener en una planta tenemos muchos fenómenos que ocurren mientras llega la radiación como habíamos visto en la otra presentación puede ser absorbida transmitida reflejada retractada dispersada difractada aquí nos va a importar mucho esto cuando pasa a través de las hojas puede ser una transmisión directa totalmente pero en muchos casos al ser transmitida transmitida a través de las hojas es difundida es decir es enviada en diferentes direcciones que esto es un fenómeno importante que vamos a ver de luz difusa va a haber luz directa o radiación directa y radiación difusa y esta radiación difusa también tiene un impacto importante en la productividad de las plantas vamos a ver más sobre esto aquí tenemos la tasa de fotosíntesis de distintas hojas de alfalto las hojas inferiores las hojas intermedias y las hojas superiores como podemos esperar va a haber una diferente tasa de fotosintética en las hojas intermedias porque a ellas ya les va a llegar una radiación composición de la radiación transformada o diferente modificada va a haber más sombra va a haber más radiación difusa entonces fíjense cómo aunque siga aumentando la radiación en el caso de las hojas inferiores ya no van a poder llegar a más del 15% de su capacidad de su capacidad fotosintética o en el caso de las hojas intermedias al 20% y las hojas superiores van a necesitar tal vez más radiación para llegar hasta si se puede al 100% aquí tenemos un ejemplo de cómo es diferente la tasa de fotosíntesis en los diferentes doceles de una planta en las diferentes hojas del docel de una planta y esto es importante para nosotros porque entonces vamos a entender que no todas las hojas van a estar teniendo la misma productividad aquí tenemos ya empezando a ver relaciones entre factores en este caso entre dos recursos ya vimos radiación y aquí vamos a tener su combinación o la más bien aquí vamos a tener la combinación de la radiación y la concentración de dióxido de carbono acuérdense que habíamos visto en la presentación que entre más dióxido de carbono hay entonces hay más fotosíntesis entonces fíjense cómo en este caso tenemos hacia acá la concentración de dióxido de carbono hacia acá la tasa fotosintética y los diferentes colores están representando diferentes intensidades de radiación para una radiación baja de 500 pies bujía pie bujía entonces tenemos aproximadamente que en a 200 a 300 partes por millón de concentración de dióxido de carbono vamos a tener ya la meseta ya no va a aumentar la tasa fotosintética aunque aumente la concentración de dióxido de carbono porque no hay suficiente luz para seguir haciendo fotosíntesis pero cuando ya tenemos más radiación entonces aumenta la concentración de dióxido de carbono y también va a aumentar la fotosíntesis hasta más o menos 850 hasta 900 partes por millón de dióxido de carbono donde ya se estabiliza pero si aún tenemos más radiación entonces las mismas plantas que en este caso son hojas de jitomate van a seguir haciendo más fotosíntesis porque tienen más radiación y más dióxido de carbono entonces aquí vamos viendo cómo los diferentes los diferentes recursos van a estar interaccionando y en este caso vemos que de alguna forma al momento de estar utilizando los dos actúan de una forma complementaria o sinéptica bueno en este caso hablamos de tasa fotosintética neta de distintas especies de cultivo a diferentes intensidades de luz entonces aquí vamos a ver cómo cada especie y esto nos importa a nosotros como agrónomos porque entonces con qué especie con qué tipo de especie estamos trabajando y a qué radiación está adaptada a esa especie para qué intensidad de radiación está adaptada el cultivo que yo quiero trabajar entonces fíjense cómo en este caso tenemos aquí la tasa fotosintética y la radiación aquí tenemos especies como frijol que entre más tasa fotosintética más o menos puede hacer una tasa fotosintética digo entre más radiación puede ser una mayor tasa fotosintética que por ejemplo este otro cultivo este otro cultivo hay que hay que ver bien exactamente de qué estamos hablando si alguien sabe cuál que es esta planta coleo a ver vamos a ver qué es el coleo bueno fíjense el coleo es una planta como este como esta es del género solenostemon cervacia procede de la india arbustiva de rápido crecimiento miren aquí aquí ya nos empieza a hablar de requerimientos edafoclimáticos aquí ya estamos viendo qué temperaturas ocupa qué intensidad luminosa eso es lo que nos interesa cuando estamos viendo un cultivo cuáles son las condiciones y los recursos que necesita se acuerdan que decíamos que el nicho ecológico era esa interacción entre el recurso entre el recurso entre el ambiente y la respuesta de los organismos que dan a ese ambiente entonces para qué ambiente está adaptado un cultivo su fisiología su morfología su estrategia de vida para qué ambiente para qué condiciones y recursos está adaptado ese cultivo entonces aquí tenemos este un ejemplo que bueno que nos salió todo esto no dice exactamente para qué sirve este autor pero digo este cultivo o para qué lo usan alguien tal vez de ustedes si lo sepa pero aquí tenemos que en el caso de esta planta que leo va a tener una menor tasa fotosintética aunque la radiación siga aumentando este es su máximo no va a subir de aquí en el caso del tabaco vean cómo también este llega a su máximo ya llegándole a a este número de tres en el caso del algodón fíjense llega a un punto donde hace su máximo crecimiento pero sigue creciendo aunque sea no tanto pero sigue creciendo con la intensidad luminosa el frijol supongo que es el la soya también llega como a una meseta el jitomate tiene un ligero crecimiento después el girasol tiene que llegar a una radiación todavía más alta para llegar a su máxima tasa fotosintética entonces aquí vemos el comportamiento de diferentes plantas aunque como vemos ustedes conocen que las especies tienen variedades y cada una tiene diferentes adaptaciones eso es lo interesante de los cultivos y por qué tenemos que conocerlos realmente tenemos que hacer algo como la actividad que van a hacer que es una matriz ambiental para los cultivos donde ahí van a especificar todos los en todo detalle qué es lo que necesita un cultivo y cómo pueden usar esa información entonces para desarrollar la actividad de producción bueno continuemos aquí tenemos igual fotosíntesis de hojas desarrolladas ya digamos ya más grandes en distintas intensidades de luz y fíjense aquí ya nos encontramos con el concepto de radiación fotosintéticamente activa y tenemos la intensidad de esa radiación fotosintéticamente activa y qué es lo que pasa con este tipo de hojas a diferentes intensidades entonces aquí tenemos hojas desarrolladas a 20 watts por metro cuadrado y vemos que entre más intenso también llega a a hacer más fotosíntesis pero conforme se va haciendo aún más intensa la luz se puede crecer aún más la fotosíntesis de forma que ya a 80 tenemos un máximo grado de fotosíntesis a comparación de cuando estábamos en 20 lo interesante es conocer todo esto para el cultivo que estamos trabajando y aquí vemos algunas imágenes de cómo las hojas se desarrollan diferente en función de si son de luz o de sombra recuerden que habíamos hablado de respuestas estratégicas y de respuestas tácticas que pueden generar las plantas ante las variaciones de luz estamos hablando de una variación diurna entonces las plantas les conviene más responder tácticamente en función de 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 qué ambiente están creciendo perdón no es una variación diurna más bien es cómo está creciendo la planta entonces si la planta se encuentra la hoja específica por ejemplo a una hoja le tocó estar en la parte baja del docel entonces va a estar más en condiciones de menos intensidad de radiación con más sombra entonces cómo responde fíjense aquí tenemos un una un este escaneo electrónico de una de la anatomía de una hoja de una leguminosa crecidas en diferentes ambientes luminosos entonces la hoja de sol es la es esta fíjense vean están aquí se ve la diferencia entre una hoja de sol y una hoja de sombra es más gruesa que la hoja de sombra la hoja de luz como tiene de sol como tiene mucha radiación entonces produce muchas células que van a estar haciendo fotosíntesis para aprovechar al máximo que tiene mucha disponibilidad de luz entonces sus hojas son más gruesas pero en el caso de el de la hoja de sombra lo que ella prefiere es distribuir sus células con sus cromosomas para entonces tener mayor posibilidad de encontrar la luz de alguna u otra forma porque como no hay mucho entonces hay que distribuirse ya lo habíamos visto para encontrar la luz y las células de empalizada son más largas mucho más largas en las en las hojas de sol en las hojas de sol porque entonces van a tener más cloroplastos para estar desarrollando la fotosíntesis bueno aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo es la distribución de los cloroplastos ya dentro de las células en las células fotosintéticas de una de una planta que se llama lemna lemna entonces en esta superficie se ve las mismas las mismas células en tres condiciones oscuridad luz azul débil y luz azul fuerte luz azul fuerte entonces entonces los cloroplastos se posicionan cerca de la superficie de las células donde pueden absorber la máxima cantidad de luz cuando las células son irradiadas con luz azul fuerte entonces los cloroplastos se mueven adentro adentro de las paredes donde ellos como que se esconden unos de los otros y así minimizan la absorción de luz entonces cuando tienen bastante oscuridad entonces todas están expuestas no hay ningún problema pero cuando tienen un exceso de luz entonces se reacomodan fíjense que interesante se reacomodan para no tener un exceso de luz porque habíamos hablado de procesos como la foto oxidación o la fotoinhibición o de la fotorespiración que son procesos que no le convienen a las plantas ¿qué es lo que pasa cuando a una planta le falta radiación fotosintéticamente activa? pues hay menos formación de ATP porque no se produce glucosa entonces no se produce ATP menos conversión por menos conversión de CO2 en glucosa menos productos para la respiración celular y la biosíntesis eso se traduce en menor crecimiento y menor rendimiento y los cambios en la diferenciación de las células de las hojas de hojas más delgadas con menos cloroplastos y menos capacidad de fotosíntesis con radiaciones altas también ocurre la elongación o la etiolación de las plantas que están buscando la luz y deficiencias nutricionales porque también al no poder crecer al no poder estar desarrollando estructuras por ejemplo en las raíces van a tener problemas para la absorción y también por lo tanto también en el metabolismo no va a ser tan sencillo estar procesando lo que llega y estar construyendo todas las moléculas que necesita porque no tiene suficiente radiación para construir glucosa y para hacer ATP pero también el exceso de radiación fotosintéticamente activa puede ser contraproducente los cambios en la diferenciación de las células de las hojas a hojas más gruesas con cutículas de mayor espesor más cloroplastos y mayor capacidad de fotosíntesis con radiaciones altas ya lo vimos pero también formación de radicales libres y de sustancias protectoras los radicales libres no son muy buenos en el metabolismo de las plantas daños a las membranas de las células en hojas superiores con eventual destrucción de la clorofila esto es la fotooxidación o fotoblenshin esto es algo muy importante porque pues se van a estar destruyendo los pigmentos entonces fotosintéticos entonces tampoco conviene hay que tener un equilibrio entre no tan poca radiación no mucha pero recuerden que todo depende de la especie de la variedad porque lo que es mucho para una es poco para otra o lo que es poco para otra es mucho para otra ocurre el enrollamiento de las hojas por exceso de almidón está produciendo tanto tanto glucosa se almacena en forma de almidón y entonces las hojas se enrollan y también ocurren daños a los frutos como quemadas o maduración desuniforme y se llegan a activar ciertos virus bueno vamos a ver otro otro recurso que es el CO2 la variación del CO2 en un invernadero sin adición y con una adición de 1200 partes por millón no sé si ustedes sepan pero en algunos países como no pueden tener las ventanas bueno los invernaderos abiertos para que circule el aire porque hay muy bajas temperaturas entonces de repente hace falta el dióxido de carbono y entonces ellos lo inyectan al invernadero vamos a ver los resultados en este caso tenemos un invernadero este es el CO2 que siempre hay en la atmósfera exterior el promedio y entonces este es la atmósfera de un invernadero sin adición de CO2 lo que vamos a ver es que tenemos CO2 más o menos a las 6 de la mañana pero a las 12 del día empieza a reducirse la concentración de CO2 en el video anterior no me acordaba bien lo que pasaba ahorita ya estoy platicando con otro profe me acordé que o más bien me explicó que en estas horas lo que ocurre es que hay muy poco movimiento del aire porque por el calor entonces como hay muy poco movimiento del aire no se renueva el CO2 en ese en ese momento del día y por lo tanto baja la concentración de CO2 y después ya que va reduciendo la temperatura se va otra vez dinamizando la circulación del aire y entonces vuelve a subir el nivel o concentración de CO2 y en el caso de la atmósfera de un invernadero con CO2 han añadido pues fíjense cuánto va a estar creciendo se le añaden 1200 partes por millón y pues ocurre el mismo efecto y lo mismo ocurre a la a la cierta hora donde cae en los niveles de concentración de CO2 por ese fenómeno que les digo luego vuelve a crecer y así se la va pasando es interesante entender entonces la dinámica de la concentración de CO2 en un invernadero o en el transcurso del día aquí tenemos un ejemplo de invernaderos a los que se les está inyectando CO2 ok aquí tenemos el ejemplo de la radiación solar la respuesta de la tasa de fotosíntesis de una hoja a la intensidad luminosa y a la disposición de CO2 entonces aquí de este lado tenemos radiación de este lado tenemos fotosíntesis de este lado tenemos uno donde el aire está quieto fíjense 200 partes por millón de CO2 con aire en movimiento o 300 partes por millón con aire quieto y acá tenemos que la concentración de dióxido de carbono aumenta con el flujo de la aire entonces aquí un ambiente reducido en dióxido de carbono y aquí un ambiente aumentado de la concentración de dióxido de carbono entonces conforme va aumentando la radiación en un ambiente pobre en dióxido de carbono llega hasta cierto punto ya no sigue creciendo y acá en un ambiente más rico de dióxido de carbono entonces va a haber más fotosíntesis vamos viendo entonces el papel de cada recurso la radiación puede ser intensa puede ser buena pero si no hay suficiente dióxido de carbono la planta no va a alcanzar su máxima capacidad fotosintética y por lo tanto su máximo rendimiento tampoco lo que nosotros siempre vamos a pretender como agrónomos es acercarnos y cerrar la brecha del potencial productivo de cada planta lo que queremos es entonces ponerles las condiciones que ocupan para que puedan dar su máximo y eso también a veces lo intentamos con ustedes los alumnos que queremos que tengan las mejores condiciones para que puedan desarrollar su máximo aprendizaje tenemos más ejemplos de inyección de dióxido de carbono en los invernaderos esto en países como Holanda fíjense que ya son sistemas grandes de invernaderos donde hasta hay tuberías grandes tanques grandes conexiones para estar haciendo el suministro de dióxido de carbono a los invernaderos bueno aquí tenemos ya estamos vamos a empezar a jugar con tres recursos y condiciones tenemos como recursos al CO2 a la luz y como condición a la temperatura en fotosíntesis de hojas de jitomato entonces aquí está la intensidad luminosa acá está la fotosíntesis y acá vamos a tener diferentes condiciones de CO2 y de temperatura fíjense aquí nada más vamos a ver primero a la misma temperatura pero con diferentes concentraciones de CO2 a 21 grados pero con concentración una concentración de 330 conforme va aumentando la intensidad luminosa va a llegar solamente hasta cierto punto donde la planta ya no va a poder seguir haciendo fotosíntesis aunque tiene cierto grado de temperatura pero tiene limitado ahí entonces el dióxido de carbono ahora conforme sigue aumentando pero ahora en a una mayor concentración de dióxido de carbono igual a 21 grados entonces la fotosíntesis va a ser mayor la capacidad fotosíntética de la planta entonces va la tasa fotosíntética de la planta va a aumentar va a aumentar de forma que prácticamente se duplica se hace el doble de productiva la planta en un ambiente rico o más rico en dióxido de carbono ahora a esa misma concentración de dióxido de carbono pero ahora le aumentamos la temperatura entonces la planta aún tiene todavía mayor capacidad de fotosíntesis entonces qué es lo que nosotros estamos viendo aquí que cuando nosotros estamos manejando un cultivo podemos ver entonces su temperatura ideal su concentración de dióxido de carbono ideal su radiación ideal entre más condiciones y factores que tenemos que tomar en cuenta pero si nosotros encontramos ese punto es todo acuérdense el nicho ecológico con multidimensión multidimensional hipervolumen nosotros vemos todas esas variables entonces vamos a tener la información precisa para darle las condiciones adecuadas al cultivo aquí igual vamos a estar hablando de concentración de dióxido de carbono igual con intensidad luminosa y con diferentes temperaturas entonces aquí en el azul tenemos baja concentración de dióxido de carbono 300 partes por millón a temperaturas de 20 y 30 grados no importa no importa si es de 20 o 30 grados va a dar lo mismo porque la concentración de dióxido de carbono es lo que va a estar limitando hasta donde va a llegar la tasa fotosintética de esa planta entonces sube la radiación llega una meseta pero ahora ya a 1300 partes por millón de concentración de dióxido de carbono y a diferentes temperaturas nosotros vamos a estar viendo diferencias importantes fíjense como a 30 grados la la actividad fotosintética crece bastante entonces vale la pena para esta planta de pepino tener altas temperaturas pero como veíamos cada cultivo es diferente entonces aquí tenemos tasas máximas de productividad de algunas plantas cultivadas bajo condiciones óptimas alguien se puso a investigar las condiciones óptimas de cada una de estas plantas y dijo esta es la máxima productividad de estas plantas con las dos condiciones óptimas y fíjense cómo no importa si es C3 o C4 porque siempre se habla de la gran eficiencia de las plantas C4 pero las plantas C3 pueden ser muy eficientes también en su ambiente en condiciones en sus condiciones óptimas por ejemplo fíjense la caña de azúcar que siempre se considera un cultivo muy productivo por ser C4 fíjense cómo le gana una planta a C3 es mucho más productiva el girasol y así tenemos ejemplos por ejemplo el pasto elefante que es C4 con su máxima productividad de 60 gramos por metro cuadrado al día y así podemos ir evaluando cada una de las diferentes de los diferentes cultivos aquí vamos tenemos otro otro ejemplo ya no las ponemos en sus condiciones óptimas a todas ponemos fíjense en intensidades luminosas altas y temperaturas templadas ya nada más con decir intensidades luminosas altas entonces ahí ya estamos hablando de que les vamos a estar dando ventaja a las plantas C4 qué es lo que va a pasar con las especies C4 pues van a tener una mayor productividad en un ambiente así fíjense cómo se ve que plantas C4 como el maíz la caña el sorbo el pasto el amaranto en ese ambiente pues van a tener una tasa una fotosíntesis neta más alta que las especies C3 pues que van a estar en desventaja en ese ambiente como el espinaje el tabaco el trigo el arroz aquí efecto de la temperatura sobre la fotosíntesis aparente o bruta o sea la fotosíntesis que hace una planta en total sin importar cuánto esté perdiendo en respiración y en pérdida de hojas de una planta de especie C3 vemos igual que conforme va aumentando la temperatura llega un momento donde la planta ya no sigue haciendo fotosíntesis el efecto de la temperatura nocturna sobre el crecimiento de los órganos y la traslocación de asimilados hacia los frutos de las plantas de jitomato esto es interesante se ve como en la noche conforme aumenta la temperatura o sea acuérdense no hay luz no nos importa la radiación en ese momento entonces si no hay radiación pues no hay fotosíntesis entonces en ese momento podemos ver el crecimiento por ejemplo de órganos como la raíz y el tallo y el movimiento de lo que es de lo que es absorbido entonces fíjense como en la noche conforme aumenta la temperatura va a haber mayor crecimiento ¿por qué? porque como sabemos la actividad enzimática se aumenta con la temperatura y entonces la planta va a tener todas las condiciones para estar sintetizando moléculas y por lo tanto estructuras como la raíz y el tallo y fíjense como a mayor temperatura hay mayor crecimiento tanto de raíz como de tallo de hecho más de maíz que de tallo y el movimiento de los de los compuestos dentro de la planta a mayor temperatura va a ir disminuyendo ¿por qué? pues si aumenta la temperatura la planta cierra sus estomas para no perder agua y como aumenta como cierra sus estomas no va a estar fluyendo el agua dentro de ella y se van a se va a interrumpir el flujo de sus compuestos los compuestos iones lo que sean dentro de la planta bueno aquí ya vamos a hablar de otro recurso el agua aquí hablamos de el porcentaje de humedad en el suelo este es el punto de marchita es permanente aquí tenemos 60% de humedad del suelo va bajando va bajando va bajando luego hay un riego va bajando va bajando va bajando hay otro riego entonces ¿qué efecto va a tener esto en la potosíntesis? pues que cuando hay riego la actividad potosintética va a ser alta casi casi todo el tiempo hasta llegar al o sea la planta por agua no va a sufrir hasta que ya prácticamente se llega al punto de marchita es permanente eso es interesante se vuelve muy estable pero una vez que llega al punto de marchita es permanente aunque tenga suficiente agua no va a empezar desde acá sino que la planta tiene que irse recuperando a los nuevos niveles de agua llega a su punto máximo pero luego otra vez aquí llega al punto de marchita es permanente cae otra vez la fotosíntesis ¿por qué? pues ustedes saben que para que se realice la fotosíntesis también se ocupa agua y también la planta necesita estar moviendo el agua dentro de ella hacia arriba para estar suministrando para todas estas actividades metabólicas aquí estamos hablando de algo semejante pero en esta ocasión tenemos antes del riego y después del riego entonces antes del riego la planta tenía suficiente humedad para tener una tasa fotosintética muy alta pero conforme va reduciéndose la disponibilidad de agua va reduciéndose también la fotosíntesis hasta llegar casi a cero pero luego cuando hay después un riego vuelve a recuperarse a recuperarse pero poco a poco no es un golpe alto que luego lo que tiene suficiente agua entonces llega a su tope sino que va recuperándose va construyendo estructuras va adaptándose a la nueva condición de agua de suficiente agua y va entonces aumentando su tasa fotosintética esto es importante porque nos da entender por qué es tan necesaria la disponibilidad de agua todo el tiempo sobre todo un poquito más arriba del punto de marchita permanente para que la planta tenga suficiente agua para estar realizando la máxima productividad en ella recordemos que todo esto va a variar de especie a especie de variedad a variedad y que entonces nosotros tenemos que conocer un cultivo específico para determinar esto porque como veíamos en el vídeo anterior hay plantas que pueden aprovechar el agua abajo del punto de marchita permanente principalmente plantas pues de regiones áridas entonces si nosotros estamos cultivando una planta como esa con algún fin por ejemplo el mezquite para para miel de mezquite entonces nosotros tendríamos que tomar otras consideraciones para la humedad del suelo que requiere esa planta aquí vemos los cambios fisiológicos que ocurren durante la deshidratación o debido a la deshidratación de una planta al perder agua se acumula el ácido abscísico que es lo que hace que pierda sus hojas se acumulan los solutos las sales dentro de la planta la fotosíntesis es bastante pero va reduciéndose conforme va habiendo deshidratación la conductancia la conductancia estomática también se va va bajando al grado que ya cuando cuando hay mucha deshidratación la planta prácticamente tiene cerrados los estomas para sobrevivir si se puede la síntesis de proteínas también va reduciendo o sea el crecimiento de la planta se va a ir reduciendo porque ya no tiene suficiente agua para para traslocar todos sus compuestos para construir más más glucosa ATP etcétera también las paredes celulares ocurre el mismo fenómeno y por lo tanto también la expansión celular fíjense aquí estamos en el umbral de plantas bien regadas con suficiente humedad aquí tenemos plantas más o menos con un poco de estrés hídrico y aquí tenemos plantas en desiertos o climas sabios entonces realmente vemos como con un poco de agua que ya le empiece a faltar la planta ya toma decisiones como reducir la fotosíntesis la conducción tancia estomática la producción de proteínas todo eso que ustedes lo van a ver o ya lo vieron más a profundidad en otras clases pero aquí lo que nos interesa en esta clase es ver estas relaciones entre la planta y su ambiente cómo responde tácticamente una planta a su ambiente que de repente se queda sin agua su ambiente o que de repente otra vez tiene humedad entonces la planta responde de forma táctica bueno aquí tenemos ya lo que les comentaba de la radiación difusa y va a ser diferente la respuesta de las plantas dependiendo del estado estadio fenológico eso también es importante es como los bebés y los adultos o sea no es lo mismo un bebé expuesto a la nieve que un bebé que un adulto expuesto a la nieve entonces lo mismo con las plántulas o con plantas ya en estado reproductivo etcétera entonces aquí tenemos la radiación y el crecimiento vemos que una plántula a mayor radiación va a tener mayor crecimiento luego alcanza una meseta donde ya no va a seguir creciendo más este sería entonces la condición la proporción óptima del recurso radiación entre más o menos 3.000 y 5.000 pies bujía de radiación solar sería el rango óptimo de radiación para jitomate esta habría que ver exactamente que variedad aunque entre variedades más o menos semejante no es lo mismo la diferencia entre especies que la diferencia entre variedades y ya después llega a un punto donde aunque siga aumentando la radiación ahí ya va a empezar a ser negativo el crecimiento porque van a empezar procesos como la fotoinhibición la fotooxidación la fotorespiración donde la planta va a estar luchando más por protegerse de la radiación que por estar haciendo fotosíntesis lo mismo pero con radiación directa en estado de planta de plántula ahora ya no es radiación difusa ahora es radiación directa como es radiación directa aquí a menor cantidad de radiación directa vamos a tener el máximo estamos hablando de entre 2000 y 3000 pies bujía que sería el rango óptimo de luz directa o de radiación directa y luego empieza a disminuir su crecimiento lo mismo ahora con radiación difusa pero en estado vegetativo reproductivo aquí ya cambió su rango óptimo de radiación va a ser entre 4000 y 6000 pies bujía aquí lo mismo radiación ahora directa pero en estado vegetativo reproductivo aquí va a llegar de los 6000 a los 7000 y ya fíjense cómo cada estado fenológico responde diferente porque habíamos visto en el estado fenológico de plántula que con la radiación directa estaba menos intensidad que con la difusa pero ya en estado vegetativo reproductivo necesita más directa que difusa interesante todo esto nosotros al tomarlo en cuenta con los cultivos que estamos trabajando pues vamos a poder tomar las mejores decisiones para elevar los rendimientos temperatura en estado de plántula lo mismo a los 10 grados fíjense hasta los 10 grados empieza el crecimiento luego llega a un máximo y de ahí hacia abajo ya a los 25 26 grados aunque siga aumentando la temperatura la planta entonces ya va a estar luchando con el sobrecalentamiento con la fotorrespiración y reduce entonces su crecimiento respuesta el jitomate la temperatura del día en el estado reproductivo ya lo vimos en estado de planto plántula ahora en estado en estado reproductivo fíjense como aquí es a los 25 grados aquí a los 22 grados todavía de 22 a 27 grados y baja respuesta el jitomate pero en día nublado a los igual en estado reproductivo la vez pasada fue a 22 grados pero duró hasta 27 y de aquí a los 22 grados ya empezó a bajar ¿por qué? por la radiación aquí ya no tiene el otro recurso que ocupa que es la radiación y vemos entonces cómo hay una interacción entre factores esto lo hace impresionante realmente porque se alcanza a ver cuando vemos este tipo de gráficas y datos se alcanza a ver esa relación tan compleja que ocurre que ocurre esta parte de lo multidimensional entre los diferentes factores del sistema que están jugando que están variando y que entonces van a estar interactuando entre ellos después apuesta el jitomate a la temperatura nocturna en el estado de reproducción fíjense fíjense como como la planta ya se concentra en otras cosas durante la noche ya no a fotosintetizar sino a hacer más bien a crecer a producir estructuras entonces hacer respiración a los 18 grados alcanza su máximo su meseta a los 20 y de ahí para abajo aquí tenemos un ejemplo del efecto de la temperatura de las altas temperaturas en la flor de jitomate cuando hay demasiada temperatura altas temperaturas para jitomate por ejemplo que no se está regulando adecuadamente tenemos efectos como este el estilo fuera de los estados ¿qué efecto va a tener esto? pues que no va a haber una polinización adecuada en la flor de jitomate y es un indicador de altas temperaturas para el jitomate que se está saliendo del rango óptimo para el desarrollo del jitomate y temperatura nocturna aquí tenemos algunos ejemplos de temperaturas críticas para algunos cultivos por ejemplo el tomate tenemos el mínimo con el que puede desarrollarse el óptimo que es entre 25 a 30 y el máximo al que puede estar desarrollándose o creciendo dando algo es a 35 pimiento de 25 a 30 también la berenjena de 20 a 25 el frijol de 15 a 25 el pepino a 30 grados la calabaza de 20 a 30 el melón de 28 a 30 vemos los diferentes rangos y eso es en germinación pero va a haber otros para crecimiento y otros para floración de día y de noche es muy interesante pues conocer a este grado a los cultivos es como cuando estás conociendo a una persona y quieres conocer todo lo que le gusta para hacerla feliz entonces igual es con los cultivos quieres conocer a cada detalle las condiciones a las que se adapta los recursos que ocupa exactamente para dárselos y que dé el máximo otro de las condiciones en este caso el viento sabemos que el viento se da por movimientos de masas de aire por diferencias de presión y generalmente esas diferencias son causadas por ascensos y descensos de la temperatura en diferentes áreas entonces ahorita aquí vamos a ver la respuesta del jutomate a la velocidad del viento fíjense como entre más rápido va el viento sí le ayuda al crecimiento en cierta medida ¿por qué? pues por la renovación de dióxido de carbono que habíamos hablado pero también llega un punto donde entonces ya se empieza a poner a ser un problema tanto viento tanta velocidad de viento porque ya la planta está luchando por mantenerse estable con tanto viento que empieza entonces a perder en vez de a ganar y esto un ejemplo muy claro de todo esto es las barreras rompevientos las barreras rompevientos cuando se establecen alrededor de una parcela como van a estar reduciendo la velocidad del viento ¿qué es lo que van a hacer? que van a mejorar el rendimiento de los cultivos porque van a reducir el estrés al que son sometidos los cultivos entonces vemos ese ejemplo ahí en cuanto a la humedad relativa hay que recordar que para saturar el aire a nivel este el vapor de agua para saturar el aire va aumentando la cantidad de vapor conforme va aumentando la temperatura aquí tenemos entonces que va a haber diferentes humedades relativas a lo largo del día y van a estar estrechamente relacionados con la temperatura por ejemplo si la temperatura es baja entonces se va a ocupar menos vapor de agua y va entonces a haber más humedad relativa pero cuando la temperatura sube entonces se va a ocupar más vapor de agua y entonces la humedad relativa baja todo esto es importante para ver entonces cómo se están comportando las plantas nosotros sabemos que a mediodía es cuando las plantas hacen más calor las plantas empiezan a cerrar sus estomas generalmente para no perder agua porque la humedad relativa entonces baja y que es lo que va a estar va a estar sometiendo a presión a la planta para sacar el agua porque entonces el aire va a estar más seco fíjense cómo entonces las plantas se van adaptando a las diferentes condiciones que hay en su ambiente de forma general pero también en su ambiente en cada momento del día cada rayo de luz que los diferentes rayos de luz que hay en el día la diferente humedad relativa la diferente temperatura que hay en el día etcétera bueno aquí vamos a pasar a pasar hasta acá bueno aquí nada más generalmente aquí hay que ver aquí se está comparando la temperatura con la humedad relativa y algo nada más que hay que analizar de estos datos de forma muy sintética para no llevarnos mucho tiempo es que a mayor humedad y menor temperatura son los ambientes ideales para el desarrollo de enfermedades fúngicas entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta también ese tipo de datos para cuidar cuidar la salud de las plantas y no poner ambientes óptimos para sus enemigos como pueden ser hongos como pueden ser bacterias como pueden ser virus aquí tenemos la humedad relativa en la humedad relativa vemos como a mayor humedad relativa la planta también va a estar en mejor capacidad en este caso en estado de germinación y plántula a mayor capacidad de crecimiento porque va a tener suficiente agua no va a tener miedo a perderla no va a tener miedo a quedarse sin agua no va a estar tirando mucha agua la atmósfera no va a estar haciendo tanta presión de sacar agua de ella porque el ambiente está húmedo entonces la planta va a ir sacando el agua a su ritmo a un ritmo más lento y eso le va a estar permitiendo tener suficiente agua en sus estructuras para hacer fotosíntesis y al mismo tiempo para estar transportando todos los compuestos dentro de ella aquí era en estado de plántula de germinación y plántula y aquí solo plántula que estamos hablando de 75-85% de humedad relativa como condiciones óptimas y acá de 70-80% de humedad relativa como condiciones óptimas y en etapa reproductiva del 60-90% como condiciones óptimas es una ventana más grande vamos a saltarnos esta para no tardarnos mucho ok permítanos entonces aquí tenemos ya una tablita se movió un poquito pero si se alcanza a entender de las necesidades ambientales solo del jitomate y esto lo podemos hacer para todos los cultivos va a haber cultivos donde haya más información que otros pero por ejemplo una planta de jitomate va a necesitar en plántula un óptimo de 3,000 pies bujía y el mínimo y máximo serían estos en estado vegetativo reproductivo un óptimo de 5,000 pies bujía temperatura en plántula de 20 a 25 grados en estado vegetativo reproductivo de 20 a 25 grados también durante el día y durante la noche en plántula de 18 a 20 días y durante los primeros 15 días y de los 15 a 30 ya va a ocupar de 12 a 15 y en estado vegetativo de 12 a 18 y en estado reproductivo de 15 a 18 hasta qué grado una persona se ha dado la tarea o varias personas de conocer al jitomate o sea realmente es ya una relación pues ya de largo tiempo y muy profunda podríamos verlo de esa manera en cuanto al viento en plántula de 0.5 a 5 kilómetros por hora y ya en estado vegetativo reproductivo de 2 a 6 kilómetros por hora en humedad relativa en plántula de 70 a 80% humedad relativa y en estadio vegetativo reproductivo de 60 a 70% entonces nosotros cuando estamos hablando de eso estamos hablando de condiciones temperatura viento humedad y de radiación como recurso y estamos entonces con esto conociendo el nicho ecológico de la planta de jitomate lo que nos haría falta ver aquí tal vez una otra columnita aquí que nos dijera respuesta de la planta o respuesta del jitomate porque que 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 característica fisiológica o morfológica tiene el jitomate que hace que se adapte a esta cantidad de radiación S3 S4 como crecen sus hojas etcétera de sol de sombra que estrategia de vida tiene de esa forma nosotros estaríamos entendiendo el nicho ecológico por completo con las condiciones y las respuestas las condiciones ambientales y las respuestas de los individuos entonces ya como síntesis de los factores climáticos tenemos que que factores van a estar afectando el rendimiento de un cultivo principalmente bajo invernadero luz su intensidad duración forma calidad temperatura del aire de día y de noche humedad del aire velocidad del viento efecto de las plagas enfermedades dióxido de carbono y manejo del cultivo la luz va a estar ahí muy interesante la cubierta los plásticos que se utilizan la orientación el encalado las mallas en cuanto a la temperatura va a estar incluyendo también mucho la cubierta la ventilación la calefacción en caso de que sea necesaria la nebulización el muro húmedo en cuanto a humedad del aire lo mismo la calefacción la doble capa la ventilación el muro húmedo la velocidad del viento la ventilación los ventiladores exposiciones de las mallas en el efecto de las plagas y enfermedades mallas de ácidos cubiertos en antigoteo pendientes del techo etcétera todos estos van a ser los manejos del invernadero en este caso que van a estar modificando las condiciones y recursos dentro del invernadero pero también vamos a tener condiciones en el suelo en este caso la temperatura en el suelo fíjense la respuesta del quitomate a la temperatura de la raíz en germinación y plantulén mientras más caliente está el suelo más va a crecer el quitomate pero igual llega a un rango óptimo está entre 22 y 27 grados la respuesta del quitomate a la temperatura de la raíz pero ahora en el estado reproductivo de 20 a 25 grados su estado óptimo acá fue de 22 a 27 acá de 20 a 25 pH otra condición otra condición ecológica entre más alto el pH más va a poder crecer adecuadamente el cultivo hasta llegar a un rango óptimo de jitomate de 5.5 a 6.5 bueno de pH fuera de estos rangos a la planta ya no va a tener su máximo crecimiento respecto a la concentración de iones o a la salinidad con actividad eléctrica entre más salinidad eso significa más presente presencia de nutrientes en la solución en la solución del pueblo perdón pasión caro tiene mucho oído pues va a tener una mayor capacidad de desarrollo y de crecimiento por lo tanto y su óptimo va a ser de 1.5 a 2.5 pero llega un punto donde es demasiada salinidad la planta va a empezar a competir con el suelo por el agua va a tener problemas de osmoregulación y entonces su crecimiento ya no va a aumentar esto era en plantula y acá tenemos en estado reproductivo acá es de 1.5 acá es de 2 a 3 y va disminuyendo paulatinamente tenemos otra condición acá estamos hablando de condición salinidad acá estamos hablando igual de condición que es el pH acá también estamos hablando de condición de condición la porosidad del suelo entre más poroso esté un suelo más crecimiento va a tener la planta en este caso el quitomate con 80% de porosidad entonces nosotros aquí el quitomate va a alcanzar el máximo crecimiento ya cuando es excesivo se reduce y fíjense aquí ok una cosa es tener porosidad pero pueden ser poros chiquitos poros grandes poros de todos los tamaños pero cuando estamos hablando exclusivamente de poros grandes de macro poros estamos hablando que con 20% el quitomate que tenga su suelo de poros grandes de 20 a 40% va a tener su máximo crecimiento ya más de eso no porque entonces muchos poros grandes implican poca retención de agua y entonces va a tener problemas para estar obteniendo su agua la planta aquí lo mismo pero ahora analizando poros pequeños que son los que van a estar proporcionando agua y los que van a retener el agua en el suelo y entonces se la van a estar proporcionando pero no van a estar permitiendo tanta aeración y todo que es otra cosa que también ocupa la planta dice que entre 20 y 40% de poros pequeños es suficiente para que el quitomate tenga su máxima capacidad de crecimiento fíjense todo lo que una persona se ha puesto a conocer al quitomate estos son datos de un profesor de horticultura protegida que es Felipe Sánchez del Castillo y un no me acuerdo si es el Castillo pero es Felipe Sánchez y el profesor también de mi área de ecología que me hicieron favor de pasarme todos estos datos para compartirlos con ustedes entonces ya vimos otras condiciones que ocupa la planta pero ahora en el suelo y bueno aquí podemos hablar de las necesidades sedáficas del quitomate la temperatura del sustrato en plántula va a ser el óptimo de 20 a 25 en el estadio vegetativo reproductivo de 20 a 22 el pH en todo el ciclo de 5 a 6.5 en cuanto a conductividad eléctrica de 1 a 1.5 en plántula y en estadio vegetativo reproductivo de 1.5 a 2.5 en cuanto a porosidad del sustrato de 50 a 90% va a ser su óptimo espacio de aire espacio de aire de 20 a 30% ahorita no recuerdo que es esta 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 sigla se las reviso y se las se las se las aclaro el volumen del sustrato volumen del sustrato planta en plántula va a ser menor a punto 3 y en en estadio vegetativo reproductivo mayor a 12 entonces fíjense hasta donde podemos conocer a una planta y bueno aquí ya hablamos de recursos que es específicamente la cantidad de aquí en este caso de nutrientes que va a ocupar la planta de jitomate la cantidad específica de ese recurso que ocupa de nitrógeno como nitrato va a ocupar de 150 a 200 miligramos por litro de nitrógeno como amonio va a ocupar de 0 a 50 miligramos por litro de fósforo de 40 a 60 de potasio de 200 a 300 y nos podemos ir con cada uno del resto de los macro y micronutrientes y hacer todo este análisis si se dan cuenta entonces con todo este análisis nosotros estamos describiendo el nicho ecológico completo de la planta de jitomate con sus condiciones y los recursos óptimos que ocupa para entonces tener altas tasas de fotosíntesis altas tasas de crecimiento y por lo tanto altas tasas de productividad entonces eso es lo que cualquier agrónomo quiere entonces para lograrlo necesita conocer el nicho ecológico del cultivo que quiere desarrollar o en su defecto conocer las condiciones óptimas del lugar donde quiere producir y entonces encontrar un cultivo que se adapte específicamente a esas condiciones que tiene y en caso de que sea agricultura protegida que puedan manejarlas adecuadamente para que la planta entonces se crezca al máximo entonces ya para terminar en cuanto a los factores sedáficos pues vamos a tener que recursos como el agua los nutrientes la solución del suelo la oxigenación del suelo la temperatura las plagas enfermedades o malezas en el suelo van a ser los factores que van a estar influyendo en el crecimiento y rendimiento final del cultivo en este caso bajo invernadero el agua va a estar influida por el riego los nutrientes por la fertilización la solución del suelo va a ser influida por su pH la conductividad eléctrica el balance de nutrientes la oxigenación por la porosidad profundidad dosis y frecuencia de riego la temperatura del suelo con la regulación de la temperatura de la solución y del aire y las plagas con la desinfección esterilización pesticidas y risas entonces aquí se ve como esto es para agricultura horticultura protegida se ve como al momento de estar haciendo horticultura protegida y tener como las condiciones más controladas ellos tienen que poner mucha atención en regularlas adecuadamente para entonces que valga la pena tanta inversión energética tanta inversión económica y que el cultivo dé su máximo rendimiento entonces esta esta información es muy interesante para entender entonces el la importancia o los aportes que puede que dan la ecología a la actividad agronómica es ahorita va quedando claro este este aspecto de una forma muy evidente y de hecho pues la siguiente actividad que ustedes van a hacer es ya está en el sitio es la actividad me parece 3.1a y en esa actividad ustedes van a llenar algo que se llama matriz ambiental de los cultivos y en esa matriz ustedes van a escoger un cultivo y van a llenar muchos de las condiciones y recursos ecológicos que se ocupan o que son óptimos para el crecimiento y desarrollo de ese cultivo y de esa forma ustedes también van a hacer una reflexión donde van a decir cómo de qué de qué forma a ustedes les es útil conocer esa información para tomar decisiones y y para llevar a cabo prácticas productivas en en la agronomía entonces bueno eso es el video de hoy con esto ahora sí cerramos el tema de condiciones ecológicas condiciones y recursos ecológicos que tienen que ver con el nicho y el hábitat y estaremos y seguiremos hablando de más temas ecológicos en próximas clases me dio gusto verlos y que tengan muy buen día y y Gracias.